Resulta ser que en la Ciudad de México hubo una persona que se violentó, violentó a otra persona y le rompió, me parece que le rompió la ventanilla del vidrio de su carro y empezó a confundirse en redes sociales que era Richo Farrell, que en este caso que en otro, en otro a lo mejor la gente opinó, en otro ataque como maníaco depresivo empezó a violentarse, resulta que no es, ya vemos el video donde es una persona, donde es Richo Farrell más bien es otra persona que me parece que ya está en manos de las autoridades y Richo Farrell también puso yo no soy esa persona, yo me encuentro muy bien entonces, además para que la raza que se confundió en los videos de que haya dicho que era Richo Farrell, no es Richo Farrell, él está bien, él está ahorita trabajando mucho en su gira trabajando también en su video, entonces esperamos. No, y en su salud mental y en su salud personal, o sea, ahí va de la mano muchas veces, como dicen, cuando eres un adicto a algo, lo cambia la adicción, entonces a mí me parece que él cambió la adicción por el trabajo bien, entonces creo que es algo bueno, ¿tú crees que sí se parece a Ricardo Farrell? Yo desde aquí veo que no, no sé si a lo mejor ya, este, a lo mejor tomando medicamento y de lejos te hace Richo Farrell pero no, porque Richo Farrell es un tipo mucho más delgado, este chavo sí está así como lloviznando No, este parece que se comió a Richo Farrell, así es, no, no es, no es, ojalá y todo siga bien con O'Farrill, le mandamos un gran abrazo, un saludo no tiene idea de quién soy yo, pero como quiera le mando un abrazo, un saludo No, creo que sí te conoce, sí te conoce, sí, pregunto por ti, pregunto por ti Ay, ¿en serio? Sí Ay, qué lindo, que te recuperas Salúdalo, saludalo Hola Richo, saludos de parte de Ale Valencia que preguntaste por ahí a ti Ale Valencia, sí Sí, esto fue, nada más para cerrar el tema, esto fue en la Colonia Buenavista, ahí en la Ciudad de México, donde este cuate se violentó y esperamos ya que haya pagado el desman que hizo a esta persona en el carro No, 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 no